Gracias por seguir en sintonía aquí en el Poder de la Tarde, ya casi estamos llegando pues al fin de nuestro programa miércoles de turismo, pero tenemos a nuestro segundo y último chicos invitados el día de hoy, el señor Lugo de Lugo Tours, bienvenido al Poder de la Tarde. Que tú dices que es el final del programa, pero aquí iniciamos, vamos de viaje, nos vamos para Colombia, nos vamos para Colombia, prepara la maleta, ¿cómo se siente? Muy bien, háblame un poco de la empresa Lugo Tours. Bueno, Lugo Tours es un proyecto que nace como muchos proyectos otros de la necesidad, la necesidad de que las personas puedan disfrutar a un costo razonable, que las personas puedan disfrutar pagando lo necesario. En el 2019, yendo un poco atrás en la historia, pues viajé a Colombia con un proyecto y vi que los servicios que recibí, pues no fue lo que pagué. Y fue un sacrificio muy grande el que yo hice para ir a Colombia en ese entonces. Entonces traté de estudiar el negocio, me preparé durante dos años y aquí estamos con Lugo Tours, viajando al precio más económico del mercado, con los mismos servicios que todo el mundo, y brindándole a todos lo más importante que tiene que tener un viaje que es la experiencia, que es lo que uno guarda, los recuerdos y los momentos. Y cuando tienes un buen servicio, tienes una bonita experiencia. Antes que abundes en el tour, la vestimenta, porque cualquiera que te ve en línea, bueno, ahora tenemos la imagen de él, pero lo vieron en línea y él tiene un logo de la bandera dominicana, tiene otros logos y cualquiera que ve esa ropa así de, dice que eres militar. Militar, no, lo que pasa es que con esto es, es tratando de ser un poco formal sin dejar la patria al lado. Donde quiera que llevo, me gusta representar mi bandera. Me gusta eso. Me siento dominicano, vamos a Colombia y la bandera que utilizamos en todos los lugares que vamos es la dominicana. O sea, cuando yo estoy en otro lugar y me preguntan de dónde eres, difícilmente porque ya lo están viendo. O sea, yo represento eso, me siento demasiado orgulloso llevando esta bandera también aquí conmigo. Yo preguntaba, antes de que Santiago te hiciera el elogio de la bandera, ¿a qué le llamas módico? Módico, al precio que tú puedas encontrar más bajo, recibiendo los mismos servicios. Por ejemplo, nosotros manejamos un costo de 800 dólares por persona, incluyéndote dos ciudades, traslados, excursiones, hospedajes, un almuerzo, desayunos. Súper barato. O sea, mi ganancia al final es la experiencia, de saber que yo brindé un buen servicio, de que las personas se quedan conmigo y que me van a dar una buena referencia. Estamos trabajando como quien dice, como los chinos, que vengan mucho. Tú sabes que los chinos, tú sabes que los chinos no pagan impuestos. No, los chinos pagan impuestos, son ellos, está bien. Tú sabes que es cierto lo que dices, que quizás eres uno de los tours más económicos, porque los que yo he visto hacia Colombia, no sé, la cantidad de días son mil y pico dólares, incluso a dos mil dólares. Son dos mil dólares, seis noches. O sea, es lo mismo. Con 800 dólares. 800 dólares. Todas las comidas incluidas. Sí, todos los desayunos y un almuerzo que brindamos cortesía de la agencia. ¿Ese es el primero o el último? ¿El último de? ¿El último almuerzo o el primero? Ese es el segundo. ¿El segundo almuerzo? El segundo, el segundo lo brindamos. Eso es por si no comiste ayer, no tengo nada. Para que coma bien al otro día. Y que hablan un poco de este nuevo viaje que viene. Bueno, tenemos este nuevo, este año vamos a iniciar en marzo, va a ser el primer tour que tenemos, del 9 al 15 de marzo. Vamos a visitar Bogotá y Medellín, que es lo tradicional, pero estamos enfocados en la fecha de mayo, que va a ser del 18 al 24. Esa es la fecha que estamos promocionando. ¿Deberíamos ir? Deberían ir, están invitados. Gracias. ¿Qué sitios van a visitar así turísticos? Que quizá la gente si los ve y los escucha, quizá se animen. Vamos a visitar en Bogotá el Cerro de Montserrat, la Catedral de la Sal, Plaza de Bolívar. Vamos a visitar Chorro de Quevedo, todo lo colonial de ellos, que es lo emblemático de ese centro. Y vamos también a visitar los religiosos, que es la Catedral de Sal. Una de las primeras maravillas que tiene Latinoamérica, un sitio que te traslada, te transporta, te sientes en otro mundo literalmente. En Medellín vamos a visitar Guatapé, que es un pueblito muy colorido. Vamos a visitar El Peñol también. Vamos a hacer la comuna. Vamos a hacer como todo lo emblemático de ellos en el transcurso de esos siete días y seis noches. Excelente. ¿Y cómo es el...? 800 dólares. 800 dólares por persona. Hay que pagarlo todo el punto, varias cuotas. Incluso otra cosa que me enfoco mucho, nosotros pensamos mucho en el cliente. Las agencias tradicionalmente te reservan y tienes que pagar cuotas hasta que llegue la fecha. Nosotros pensamos en el cliente, tú reservas con los vuelos y pagas 15 días antes del viaje. Por si tienes cualquier compromiso que no te permita viajar, simplemente haces un cambio de fecha para otro tour que tengamos, ya tu vuelo es reservado. ¿El vuelo está incluido? Todo está incluido. Ok, entonces tú pagas solamente la parte del vuelo. ¿Con todo el vuelo 800 dólares? 800 dólares con el vuelo. ¿Y las fechas en que se ponen caros los precios? Esto es algo muy importante. De los vuelos. Gracias por la pregunta. Es algo muy importante. El precio de preventa dura de uno a dos meses, que es 800 dólares donde se mantiene. El cliente tiene que tener en cuenta que mientras más avanza la fecha, pues los vuelos suben y es lo único que nosotros aumentamos. Suben 5 dólares, 5 dólares subimos. Pero cuando tú reservas el vuelo, no importa que ya suba porque eso está listo. Porque ya lo tienes reservado. Por eso siempre promocionamos 3 meses antes de cada fecha, para que el cliente no tenga que pagar de más. ¿Con cuántas personas te has ido a un tour a Colombia? De 25 a 30, 100 personas en el grupo. Por ejemplo, ahora nos vamos en marzo con 26 personas. Gracias a Dios. ¿No se te pierde ninguna? No, no se pierde nadie porque nos enfocamos muy bien. Aparte de mí, hay un personal que nos apoya y que está siempre pendiente del equipo completo. ¿Para este año solo tienen 2? Este año tenemos 5, gracias a Dios. Pero vamos promocionando cada 3 meses. Ok, en marzo, temporada baja. Tenemos marzo, el mes próximo. Marzo, temporada baja. Sí, señor. A mayo, temporada baja. Empieza junio hasta... Julio, octubre, inicia la temporada alta. Ajá, eso significa que ya no es 800, ¿eh? Sí, sigue el precio igual. Wow. ¿Solamente Colombia? Solamente Colombia y Bogotá más tenemos el precio. Tenemos Perú en octubre, pero con la situación que tienen ahora mismo decidimos detener eso para evitar situaciones. ¿En qué otro destino ustedes promocionan? Estamos trabajando Perú, vamos a trabajar Ecuador, como te dije, tenemos 2 años en este proyecto. ¿Y Ecuador no es el que va a solicitar visa? No, es Guatemala. Ah, Guatemala. Ah, Guatemala. Perfecto. Ah, muy bien. Correcto. Porque cuando vengan a ver un tour que ustedes tenían... No realizamos tour a Guatemala. Es algo también que me llama mucho la atención. Las personas siempre escriben, ¿tienes Bola Guatemala? No tenemos Bola Guatemala. La gente, tú sabes, cuando empezó ese destino... El que fue terrible, pero entonces eso también es un arma de doble filo porque puede dañar la imagen de lo que estás haciendo. ¿Les afecta a ustedes cuando una persona se queda por ahí? Muchísimo, muchísimo. Pero nosotros tenemos una temática. Gracias a Dios, lo primero que hicimos cuando llegamos a Colombia fue visitar el consul dominicano en Colombia. Decidimos visitar, saludar, presentarnos. ¿Una visita de cortesía? Hicimos, realizamos la visita y le explicamos nuestro proyecto. Teníamos interés de eso, de que si tuviéramos algún inconveniente con un cliente, pues nada más teníamos que dirigirnos a la embajada directamente. Hicimos la cercanía. Y luego de eso quedamos que cualquier situación que tengamos con un cliente, como no podemos retener pasaporte porque es ilegal, lo que hacemos es reportar es migración antes de regresar a la República Dominicana. ¿Qué tiempo tiene la compañía? Tenemos dos años trabajando, ya gracias a Dios. ¿Los niños? Los niños pueden participar. Nos encanta que participen niños porque lo de nosotros es totalmente normal. ¿Pero igual pagan 800? Depende. El niño después de 7 años ya paga como adulto y antes de los 7 pues tiene un descuento de no hospedaje. Ok. O sea, alrededor de 600 dólares por niño. El vuelo igual hay que pagar. El vuelo, lamentablemente, la política de la aerolínea es que a partir de 2 años paga como adulto. Paga como adulto. Exactamente. ¿Ese precio es habitaciones individuales o eso varía? No, eso va en ocupación doble. Dos personas por habitación, lógico, del mismo sexo. O sea, dos membros, dos varones, pero es importante que con 100 dólares extras, o sea, tú si quieres estar solo, pues puedes estar solo con 100 dólares extras. Solamente con 100 dólares. Solamente con 100 dólares. Eso está bien. Eso es porque te vas a encontrar con personas que tú no conoces. Exactamente. Si tú te toca solo y tú no quieres compartir con nadie, pues 100 dólares extras tú pagas. Si tú vas con tu pareja, tú dices, me voy a quedar con tu pareja. Parejas van en habitación normal matrimonial. Si son amigos van en habitaciones de dos camas. O sea, todo es bien. Ustedes lo acomodan a la necesidad de las personas. Para eso estamos. Y sobre todo que la gente siempre se va en coro para Colombia. Mayormente. En esos tours, sí. Mayormente, sí. Siempre van amistades, grupos y eso. Aunque me he topado, gracias a Dios, que van personas que no se conocen y también van siendo familia. Sí, claro. O sea, se queda el grupo formado, las personas se mantienen en contacto para nuevas fechas y todo eso. Y hasta se casa. No, todavía no tengo la experiencia. No le ha tocado, no le ha tocado ese caso. Todavía no matrimonial. Sí, se pidieron matrimonio a una pareja. ¿En Colombia? En la Catedral de la Salsa. ¡Qué lindo! Sí, fue bellísimo, porque la persona, incluso me pidieron que le programara el nombre que saliera, las luces y todo eso. Fue muy bonito. Ah, pues también ustedes hacen... Tú eres muy creativo. Para todos y con todo, ¿eh? Eso está bien. No, pero eso me gusta. Quizá la gente por allá se enamora, se motiva. Tenemos una pareja que va de luna de miel en el tour de marzo y decidió hacerlo con nosotros. O sea, hacemos la preparación en la habitación y todo eso. O sea, tratamos de dar el mejor servicio. Es lo importante al final. ¿Dónde te pueden encontrar? En las redes sociales. En Instagram nos pueden buscar como arroba lugotour. Igual en YouTube, Facebook, toda la plataforma como arroba lugotour. Y nos pueden contactar en el 829-222-5589. ¿Tienen oficina física ustedes? Tenemos oficina física también. Avenida París, esquina José Fabrea, tercer nivel. ¿Descuentos familiares? Descuentos familiares, eso está bien. Si son parejas, le bajamos 100 dólares cuando reservan como pareja. Si reservan como familia, como les dije, el niño se le hace un descuento también el costo. ¿Descuentos para el hospedaje? Tenemos todo, nos pueden escribir. ¿Descuentos para talentos de comunicación? ¿Ustedes me cayeron muy bien? Así que de parte de la agencia... No, pero claro que sí, estamos para eso. Cuando decidan ir, ustedes solo pagan el vuelo. Nosotros nos encargamos de los demás. Vamos, Julissa. Pueden contar con eso. Vamos a la marea nosotras. Nos fuimos para Colombia, entonces, preparen la marea. Repite los sitios que van a visitar. Vamos a visitar las dos ciudades, Bogotá y Medellín. En Bogotá vamos a visitar el Cerro de Monserrate, Catedral de la Sal, Plaza de Bolívar, Chorro de Quevedo y todo lo que es el centro de Colombia. En Bogotá, en Medellín vamos a estar en Guatapel, Peñol, vamos a visitar la Comuna 13, Plaza Botero, Museo de Botero, o sea, un sinnúmero de actividades. No hay descanso. ¿Hasta cuándo tienen las personas para inscribirse en ese viaje? Las personas pueden reservar cuando gusten, sin importar la fecha. La disposición va a depender del costo mayormente, porque cuando el costo se le va mucho, nosotros decidimos cerrar la fecha para no perder lo que es la logística de la agencia. ¿Y ustedes visitan algunos restaurantes típicos? Andrés Carne de Res. Claro, eso no falta. Eso es imperdible. El primer día que llegamos es la primera rumba que la persona se da. ¿Ustedes van al de Chía? Al de Chía, claro, el tradicional. Aquí estamos viendo fotos. ¿Son experiencias de alguien? Esa es una familia que viajó en agosto. Y mira con el niño ahí. Ese niño fue lo magnífico. Ese niño me dejó un gran aprendizaje, porque el día de ese tour le hice una pregunta. ¿Por qué? ¿Cómo te sientes? Ven aquí. Lo mejor que me ha habido en mi vida. Esas son las cosas que yo me llevo realmente. Eso es lo bonito. Sí, sí, sí. ¿De qué lado te pusiste la bandera ahí en esa foto? ¿De qué lado? No, es que estoy aquí en la izquierda. La foto está mal en la pantalla. Es la misma camisa. Está igual. Te estoy chequeando. ¿Y la camisa blanca? No, esa me la regalaron en Colombia. Esa chaqueta me la regalaron en Colombia. Y por eso tiene la bandera de ellos. Ok. Ah, muy bien. Aclara que no. Ah, no, no, claro, claro. Estamos en seguimiento. Y las fotos anteriores, director, ahí están. Eso fue bajando del cerro de Montserrat. Montserrat. Eso fue con el grupo de octubre. Mira, pero fue un grupo grande. ¿Cuántos iban ahí? 28 personas. Saludos para Miguel. Le decían Goku por la chaqueta. ¿Cuál es Miguel? ¿Cuál es Miguel? El que tiene la chaqueta de Goku. Ah, muy bien. Roja con azul con roja. Exacto. Al lado de su esposa, la se llama Herminia. La chica de adelante se llama Yasmil. Y también te aprende los nombres. Trabajo con todos los datos. O sea, hago los check-ins. Esa es otra cosa. Nosotros como agencia, tú solamente tienes que viajar. Te hacemos el check-in, te hacemos el check-in. Te quitas un peso de insinu. Todo el proceso. Exacto. Te iba a preguntar eso. Todos los procesos los hacemos nosotros. El viernes solamente. Solamente tienes que decidir que vas a viajar. Y ahí está, basándola bien. ¿Y no hay un costo extra por esa manera? No. Eso tanto incluye. ¿De cuántas personas está ahí? De 30 personas máximo. No, no. El grupo de ustedes. ¿Cuántas personas de ustedes viajan con el grupo? Él está dos personas. Ok. ¿Y si un grupo de 30 se prepara y dice, nosotros vamos a viajar con Lugo, los 30? Los 30 van. Y queremos ir en junio. ¿No se prepara? Claro que sí. Nosotros preparamos personalizado. No asistimos nosotros por la cantidad de personas, pero tenemos un personal en Colombia que da el servicio. Se llama Arte Nativo. Ahí saludo para John, que si está viendo esta entrevista, que es la persona que se encarga de recibir los turistas que enviamos y darle el servicio allá. Saludo John, que nosotros vamos para allá. Ah, no, claro. ¿Y si te contacta un grupo que quiera hacer un viaje a Brasil, por ejemplo? Le preparamos los servicios siempre y cuando los parámetros lo permitan. O sea, no nos vamos a matar de la sábana. ¿No hacen ustedes? Antes de vender un destino me gusta ir, conocerlo, estudiarlo. Claro, para ofrecerlo mejor. Por ahora estamos enfocados mucho en Colombia. Mira, Colombia es un destino súper importante. Es un destino mágico. Yo creo que Colombia puede ser ese sueño que todos tienen de viajar, teniendo una estructura, un clima. O sea, tú mismo hablas español, tú entiendes, te puedes sentir cómodo. Para mí Colombia es ese destino que todo dominicano debería visitar. O sea, que el sueño americano que tienen todos, que Estados Unidos, que los edificios. Yo digo Colombia. Una y otra vez digo Colombia. Es un destino económico, un destino muy bonito. Y las personas allá son increíblemente personas magníficas. O sea, es un buen destino. La mayoría de los dominicanos sale para donde un familiar. Y tú consigues un pasaje en 400 dólares, me va para donde un familiar, ya. Te salió aproximadamente en 600 dólares. Pero entonces tu recuerdo va a ser familiar. Claro, claro. No, no, claro. Están hablando de cuando... La mayoría es que tú vayas y conozcas. Conocer. Mira, nosotros nos encargamos de algo cuando vamos a Colombia. Es que tú te vayas, aparte de la experiencia, también con un conocimiento. Es que esos recuerdos... Lo van a vivir en mayo si lo acompañan. Los lugares que se requieren visa no lo estamos trabajando. Estamos explotando este mercado donde los dominicanos tenemos la oportunidad de conocer sin necesidad de visa. Pero me parece que para España va a haber visa en el 2025. ¿Cómo le decía? Vamos a ver. El 15 de marzo. Vamos a ver qué pasa. ¿Cómo le decía? Del 18 al 24 de mayo tenemos Bogotá, Medellín, Colombia. Un grupo magnífico de personas que nos va a acompañar. Eso que usted decía, donde había un dato que dijo la doctora Judith Félix, que las personas que tienen visa americana, es que podrán viajar a España. No, que todos los dominicanos... No, que todos los dominicanos pueden viajar. Lo que tienen visa americana, pues pueden viajar... Perfecto. ...para España. No, no, yo se lo dije porque... Porque verdad. Ya en Dominicana estaba preparado para el 2025, arrancar para Europa, ¿no, señor? Después lo cambió porque lo demitieron. Bueno, lo dijo, no lo demitió totalmente, sino que decía que no tenían eso en agenda. La preparadora de España. No, claro que no. Repite, Lugo, tus redes sociales para que las... Arroba Lugo Tours en todas las plataformas digitales, Instagram, Facebook y YouTube. Y de verdad, muchísimas gracias por la oportunidad de presentar este hermoso proyecto. Este espacio es tuyo. Gracias. Siento eso regalo a todo el que viene aquí. Mejía es mío. Entonces, vamos a ver cómo lo dividimos cuando estés repartiendo, entonces. Y grabamos un programa chico de día. Sí, vamos a ver. Vamos a preparar eso. Y dejamos venir aquí. Totalmente. Un placer. Muchísimas gracias a ti por dedicarnos este momento, este tiempo, en este tu programa, El Poder de la Tarde. Así es, chicos. Ahora sí, llegamos al final. Llegamos al miércoles, sí. Trapezamos al miércoles. Aterrizamos. Ahora sí, llegamos. Un placer que todos ustedes nos hayan acompañado el día de hoy, miércoles de turismo en El Poder de la Tarde. Para nosotros es un placer llevarle este programa lleno de contenido diferente y sobre todo de turismo. Esperamos que se unan a ese viaje de Lugo a Colombia porque está muy interesante. Y nosotros nos vemos el miércoles que viene con más contenido para ustedes. Chao, chao. Sigan nuestras redes sociales.